de la noche, Teleradio América, aquí estamos como siempre, gracias a papá Dios por darnos la salud, verdad que sí, de estar aquí con todos ustedes, en el contenido de nuestro programa, señores, hoy tenemos un programa jugosísimo, lleno de intelectualidad, lleno de historia, un programa maravilloso, pues que vamos a aprender tanto sobre la historia dominicana, porque en nuestro segmento, conmigo en el set, tendremos a un gran hombre, a un gran intelectual, a un gran político, un gran militar, pues que ha venido a revolucionar la historia dominicana, y nos va a hablar sobre su libro, sobre su libro, pues que ha traído muchos estragos y algunas críticas buenas y constructivas, sobre lo que fue Gregorio Luperón, Gregorio Luperón, padre de la Segunda República, en manos de nuestro querido general retirado, Jorge Zorrilla Osuna, director ejecutivo del INESPRE, así que no se pierdan esta entrevista, que va a estar excelente, vamos a aprender muchísimo, sobre la historia dominicana de este gran prócer, que fue Gregorio Luperón, nuestro segmento interactivo, como siempre, hablando con mi gente, hablando con mi gente, donde ustedes podrán llamar, escribir, y yo con mucho gusto estar contestando todas sus inquietudes, sobre derecho migratorio hacia Europa, Estados Unidos, y Canadá, y ustedes saben que además tenemos que hablar, ¿verdad?, de la noticia que ha revolucionado el mundo, que es el tema de las elecciones en los Estados Unidos, y el triunfo abrumador de Donald Trump, vamos a hacer un análisis sobre este tema, aunque poquito, pero bueno, ahí vamos a hablar un poquito sobre lo que pasará, ¿verdad?, en cuanto al derecho migratorio. Ustedes saben que este programa cuenta con la bendición eterna, total y rotunda, de ese que está ahí arriba, del barbú, así que veamos la palabra diaria del día de hoy. Palabra diaria En este momento Cada momento está lleno de posibilidades ilimitadas Mi mente y corazón están en el ahora, en vez de morar en las heridas pasadas o en las preocupaciones futuras Una manera de liberar el pasado es honrando su contribución He sido bendecido con muchas oportunidades de crecimiento Bien las juzgue como agradables o retadoras, ellas me han dado la oportunidad de desplegar las alas de mi alma para hacer uso de mis dones espirituales Con Dios me atrevo a ir en pos de mis sueños El poder divino libera, transforma y renueva Manifestando lo mejor y más elevado para mí y para mis seres queridos Día a día, siento que mi conciencia de la presencia de Dios se expande Sustentando mi alma y agudizando mi comprensión de que la vida está llena de posibilidades ilimitadas Para mí Nelly Rent Car es lo mejor a la hora de elegir un vehículo y alquilarlo En Nelly nuestra preocupación de cada día es servirle mejor Para eso contamos con mayor oferta en todo el año Más variedad de vehículos para diferentes usos Mejores coberturas de protecciones Mayor facilidad para recibir o devolver el vehículo Que incluye el traslado del cliente Más oficinas de alquiler Tenemos oficinas en Distrito Nacional Dos en la zona oriental Megacentro, San Vicente de Paúl Santiago, Baní y Bávaro En los aeropuertos también tenemos en las Américas En el aeropuerto de Punta Cana, del Cibao y el de Puerto Plata Mejores propuestas en las diferentes modalidades de alquiler diario semanal Mensual o Leasing Más facilidad este pago en reservaciones Pudiendo hacer hasta en cuatro pagos tu reservación Mayor nivel de comunicación para los clientes con disponibilidad de Wi-Fi O sea que tenemos de todo Llámanos y comprobarás por qué Nelly somos movilidad Para reservaciones 809-687-7997 O visita nuestra página web NellyRat.com Nelly Rencar, lo mejor Para más información visita nuestra página web SegurosPatria.com Y se parte de nuestra gran familia de asegurados Siga nuestro canal de YouTube Judith Félix Y podrá ver este y todo el contenido de nuestros programas No lo olvides Visita nuestro canal Judith Félix en YouTube Para que veas todos nuestros programas En Soluciones JC Te solucionamos todo tipo de problemas con tu vehículo Hacemos el traspaso de tu matrícula en 24 horas Corrección de chasis, cambio de color, pérdida de placa y duplicados de matrícula Todo esto en 24 horas Soluciones JC Comuníquese con nosotros al teléfono 809-710-8216 A continuación nuestro segmento Conmigo en el set Bueno amigos y conmigo en el set Como les dije al principio del programa Pues tengo para ustedes aquí un gran hombre Un gran amigo Una persona a la cual admiro mucho Un gran comunitario Un gran personaje de la República Dominicana Que será recordado por muchísimos años Por sus obras y por lo que ha hecho Y hoy yo tengo el placer de tenerlo aquí conmigo Démosle la bienvenida al general retirado Zorrilla Osuna Querido Director Ejecutivo del Inespre Entre otras cosas ¿Verdad que sí? Porque yo creo que los títulos ya te quedan Grandes Son muchos Muy contento Judy de estar aquí De estar al lado de una joven elegante Hija de un hermano mío Pero sobre todo una muchacha con talento Una muchacha extraordinaria Tenía mucho deseo de estar aquí contigo Porque los domingos De vez en cuando estoy en mi hogar Y veo tu extraordinario programa que tú haces Qué contento estoy de estar aquí contigo No más que yo De verdad que sí Qué bueno que pudimos pues Coordinar al fin ¿Verdad? Y estar aquí Vamos a ver general Cuénteme un poco De esta maravillosa obra Que ha venido a revolucionar la sociedad dominicana Yo diría que es una revolución De este libro Yo estuve en la puesta en circulación Que fue un evento magnífico Apoteósico Y además Con una convocatoria increíble El libro De Luperón Vamos a hablar de ese gran personaje De la historia dominicana ¿Y qué fue lo que te hizo Escribir de Luperón? ¿De dónde viene Ese primer deseo? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que te hace Escribir sobre Luperón? Mira Judy Yo soy Un ser humano Con muchas inquietudes Por la historia No solamente De la República Dominicana Sino de la historia universal Cuando yo llego Al tercer curso De la primaria Ahí mis profesores Comienzan a hablar De los padres de la patria Después En la intermedia En el bachillerato Cuando me hablaron Me hablaron de Duarte Me hablaron El faro de luz De todo buen dominicano Juan Pablo Duarte De Mella De Sánchez Y nunca Escuché hablar Del general Gregorio Luperón Al pasar los años Yo tuve una relación De amistad Con un gran dominicano Con un líder Con un hombre Extraordinario El doctor José Francisco Peña Gómez Siendo yo Coronel Del ejército Teniendo comunicación Y amistad Con él Desde que tenía El grado De segundo teniente Me pregunta En una oportunidad Coronel Usted ha profundizado Sobre la vida Ejemplar De un gran dominicano Llamado Gregorio Luperón Y me dijo Que Luperón Le llamaba A sus compañeros De armas Compañeros A los generales A los coroneles Digo Muy poco Y él me dice Usted debe Profundizar Sobre la vida Ejemplar De ese prócer De ese paradigma De ese héroe De ese líder Me habló En grande Del general Gregorio Luperón Y de ahí Nacen las inquietudes Para entonces Yo estudiarlo Buscar biógrafos Como don Hugo Tolentino Como Rodríguez De Morici Como Virgilio Ferrer Gutiérrez Que escribió Un texto Un libro Muy importante Brida y escuela En honor al general Gregorio Luperón Y otros Biógrafos Que escribieron Sobre la vida Ejemplar Entonces de ahí Surge la idea De dar conferencias Charlas Aquí y fuera Del país Llegar a los centros Educativos Llegar a las universidades Llegar a todos Esos lugares A impartir Conferencias Charlas Sobre la vida Ejemplar Del general Gregorio Luperón Y en un momento Dado Dije Debo plasmar En un documento Para la historia Lo que hizo Este gran dominicano Llamado Gregorio Luperón Y ahí surge La idea De escribir Un libro Gregorio Luperón Padre de la Segunda República Por tener Méritos Acumulados En su vida Ejemplar Durante la Segunda República Durante la Gestas Restauradoras Y durante Todo lo que hizo A lo largo De su vida Para que el público Entienda Vamos a Señores A mi me gustan Hacer mis entrevistas De manera diferente Para que el público Ese público Sencillo Entienda Como tú bien lo dices Muy poco Nos hablan En la primaria Sobre este Proceso ¿Quién fue Gregorio Luperón En la historia De la República Dominicana? Mira Judi Luperón Nace El 8 de septiembre Del año 1839 Cuando nace Luperón Todavía estábamos Bajo el dominio De las autoridades Haitianas Teniendo control De la isla Entonces Este joven Que nace En Puerto Plata En extrema pobreza Porque Nació en un hogar Muy pobre Donde Su padre Pedro Castellano No le reconoció No le puso No le puso Su apellido Por eso es Que su madre Se llamó Nicolás Duperón Duperón Afrancesado Él tuvo que Castellanizar Él mismo Su apellido Luperón Este muchacho Con muchas inquietudes Comienza a trabajar En los aserraderos De un señor Extranjero Pedro Eduardo Dubov Y ahí Comenzó A los 12 13 años A estudiar Vida paralela De Plutarco Con sus inquietudes Que tenía Desde ahí En los anaqueles De la biblioteca De ese gran Hacendado El muchacho Con sus inquietudes Se convirtió En el jefe De los aserraderos De ese señor Y de ahí en adelante Surge Lo que todos Conocemos La anexión A España La anexión Que hace El general Santana El 18 de marzo Del año 1861 Santana Anexa La república Dominicana Después De ser un país Libre E independiente La anexa Al colonialismo Español Entonces durante La gesta De la guerra Restauradora El joven Con apenas 23 años De edad Formó parte Del equipo De líderes Que lucharon Para devolverle La independencia Y la libertad Al pueblo dominicano Y no fue No fue solamente Luperón El que tuvo La participación En la guerra Restauradora Pero tantos biógrafos No se pueden equivocar Fue el más destacado Esa guerra Que dura Desde el 18 De marzo Del 61 Hasta la salida De los españoles El 12 de julio Del año 1865 Tuvo la participación De este joven Extraordinario Que fue Un muchacho Que se destacó Y luchó Y luchó Para que la República Dominicana Lograra Restaurar La independencia Perdida Termina la guerra Restauradora Y es precisamente Gregorio Luperón El líder Más destacado De la misma Fue tan Extraordinario Que En Esa oportunidad El general Santana Que era El líder Que había sido Presidente En tres oportunidades Durante la primera República El luchó Lo enfrentó E impidió Que el general Santana Cruzara De Guanuma Monteplata El sillón De la viuda Y llegara A Santiago Y en un memorable Combate Que se denomina Como Arroyo Bermejo Ahí Venció El general Gregorio Luperón A Pedro Santana E impidió Que Santana Cruzara El sillón De la viuda Y llegara Al Cibao De llegar Al Cibao El general Santana Los patriotas Dominicanos Iban a tener Muchos problemas Sin embargo Eso no pudo Lograrlo Pero no solamente Se puede hablar De esa hazaña De este proceso Porque La vida de él Fue mucho más allá De manera pues Que Durante la guerra Restauradora El restaurador Ese insignia Ese luchador Ese patriota Fue la figura Que más se destacó En la misma ¿Por qué la segunda república? ¿Por qué ese término? Mira oye segunda república ¿Por qué? El profesor Juan Bos Ese extraordinario Procer Ensayista Político Educador Académico Porque el profesor Juan Bos Si bien es cierto Que no fue a una universidad Pero es un escritor Que le Nos llena de orgullo A todos los dominicanos Así es El profesor Juan Bos Cuando se cumple El primer centenario De la gesta Restauradora El 16 de agosto Del año 1963 Le correspondió Al profesor Juan Bos Ser presidente De la república Dominicana Y él instala El gobierno Allá en Santiago Donde se Formalizó El gobierno Provisorio En el año 1863 Entonces dice el profesor Juan Bos Que el sueño De los De Duarte Y los trinitarios Lamentablemente Fue malogrado ¿Por qué fue malogrado? Porque Las personas Que participaron Durante El grito De separación El primer presidente Fue Tomás Bobadilla Que fue presidente De la junta central Gubernativa Y después Gobernó Pedro Santana En tres oportunidades Durante la primera república Y gobernó Buenaventura Báez Y dice el profesor Juan Bos Y mucho biógrafo Que todo lo que fue El sueño De los trinitarios Fue perdido Porque ellos No tenían Un criterio Bien definido De lo que era La nacionalidad Dominicana Y precisamente Por eso se hizo La anexión A España Entonces Vamos a llamar Que la primera república Comienza Del grito De separación 27 de febrero De separación No de independencia Porque ese es un término Muy mal utilizado La independencia Se logra Durante 12 batallas Que se libraron Hasta el año 1855 Y hasta el año 1856 Tanto por el sur Como por el norte Entonces Al perderse La primera república Nace la segunda república Cuando salen Precisamente De aquí Los españoles Derrotados En la gran guerra Que fue La guerra De la gesta Restauradora Entonces La segunda república Va Tan pronto Termina La gesta Restauradora Hasta que llegan Los americanos Aquí Nuevamente En el año 1916 Y ese tramo Del 65 Hasta el año 1916 Es lo que se conoce Como la segunda república La segunda república La relación entre Lilis Y siempre me llama la atención La relación entre Lilis Y Gregorio Luperón Sobre todo a la hora De la muerte De Gregorio Luperón Se dice que Lilis Fue a buscarlo Fue a rescatarlo Porque estaba en el exilio Danos una pincelada De esto Para que la gente sepa Lo interesante que es el libro Y por qué lo tienen que comprar Y que precisamente Tú sabes que el libro Tiene 345 páginas Y tiene 39 capítulos Y ahí Está la vida ejemplar Del general Gregorio Luperón Y todo lo que sucedió A lo largo de su vida Y además Súper interesante Para nada aburrido Señores A pesar de esta victoria El general Ulises Heró Lilis Que viene Que viene Precisamente Descendiente De Josefa Su madre Se llamó Josefa Lebel Y su padre Dazas Heró Entonces ahí surge Ulises Heró En Puerto Plata Que nace en el año 1845 Que nace Precisamente Donde nace Gregorio Luperón Este joven Muy inquieto Fue prácticamente Un hijo político Del general Gregorio Luperón Ulises Heró Ellos se conocen En Puerto Plata Y también Comenzó A formar Parte De lo que fue La gesta Restauradora Cuando apenas Tenía 17 años De edad Y se convierte En lugar Teniente De Gregorio Luperón Gregorio Luperón No solamente Es el Gregorio Luperón De la guerra Restauradora Gregorio Luperón Estuvo luchando Contra Buenaventura Báez Que instala Su gobierno De los 6 años Del año 1868 Al año 1874 En lo que fue Esa guerra Patria Luchando Para que El presidente Báez No anexara La república Dominicana A los Estados Unidos Como eran sus propósitos Ahí estuvo En el exilio En Santoma En Curacao En Haití Ulises Heró Con Gregorio Luperón Como líder Sin embargo Después que Llegan Momentos Difíciles Porque el general Gregorio Luperón Nunca tuvo ambición De poder El general Gregorio Luperón Gobernó Solamente 10 meses Y ese gobierno Lo instaló En Puerto Plata En el año 1879 Y mandó Y mandó Precisamente Para Santo Domingo Como ministro De interior Al general Gregorio Luperón Yo sé que el tiempo No es muy abundante Para profundizar En este análisis Pero te debo decir Que Ulises Heró Gobernó 82 84 Porque fue Quien releva A Fernando Arturo De Meriño Que fue el Que releva Precisamente Al general Gregorio Luperón Entonces Gregorio Luperón Después que Vio Las ambiciones De su alumno En el año 1888 Se decidió A ir a una Campaña política Se dio cuenta Que su alumno Lo iba a traicionar Retiró Sus deseos De ser presidente De la república Se fue al exilio Estuvo combatiendo A su alumno Del exilio Pero quedó Quebrantado Por allá Por el año 1895 Y su alumno Fue a buscarlo A Curazao Donde él se encontraba A pesar de todo Estaba muy enfermo De un cáncer De garganta Y va Ulises Heró En la fragata Presidente A buscar Al general Gregorio Luperón Y le dice Es la primera vez Que un presidente De la república Dominicana Sale a buscar A un enemigo En el exilio Y la contesta Que le dio El general Gregorio Luperón Le señaló Y le dijo Usted sabe Muy bien Porque lo hace Pues bien Entonces Él no regresó Con él En ese viaje Pero vino Más tarde En otro barco Que le mandó Ulises Llegó a Puerto Plata Y muere Y muere Gregorio Luperón En el año 1897 El 20 de mayo Del año 1897 Ahí termina La vida Del general Gregorio Luperón Y todos los biógrafos Todos los que Hemos investigado La vida Del general Gregorio Luperón Entendemos Entendemos Que su alumno Lo traicionó Y así fue La ambición Del poder Lo llevó A no salir Del poder Y salió Del poder Cuando el 26 de julio Del año 1899 Jacobito De Lara Jacobito De Lara Y otros Próceres Allá en la casa De Jacobo Lara En Moca Fusilan A Ulises Hero Ahí termina La vida Ahí termina La vida Cuanto Tiempo De investigación Te llevó Para poder Realizar Esta gran obra Mira Judy Yo diría Que Comencé A estudiar Profundamente La vida Ejemplar Del prócer Tan pronto Tuve La conversación Con el doctor José Francisco Peña Gómez Te estoy hablando De que ese diálogo Entre el doctor Peña Gómez Y el Teniente Coronel Jorge Zorrilla Se realizó En enero Del año 1995 En aquellas Reuniones Clandestinas Que hacíamos Un grupo De coroneles Que éramos Muy amigos Del doctor José Francisco Peña Gómez Ahí nacen Las inquietudes De estudiar Profundamente Porque él Quiso que yo Lo hiciera Y de ahí Comencé A dar las charlas A dar las conferencias Tanto aquí Como en los Estados Unidos Y además Ya me la están Solicitando En Europa Puerto Rico Y otros lugares Pero nosotros Estudiamos La vida Ejemplar Del prócer Vamos a decir Más de 15 años Dando la conferencia Para plasmar Esos conocimientos Adquiridos En ese libro Llamado Gregorio Luperón Padre de la segunda República Fabuloso Fabuloso ¿Cuáles son Los planes? Tendremos Este libro Próximamente Las enseñanzas Que hay en él En la primaria De las escuelas Públicas y privadas Mira la verdad Es que yo tengo Un encuentro Con el ministro De educación Y yo conversaba Con el presentador De la obra Que tú Viste quien fue Que fue Ese gran Intelectual Académico Presidente De Efemérides Patria Juan Daniel Balcácer Precisamente Estuve conversando Hace unos días Y llegamos A la conclusión De que este libro Debe ser Incorporado En las aulas Para que los jóvenes Conozcan La vida Ejemplada Del general Gregorio Luperón Pienso tener Un encuentro Con el ministro Navarro Para conversar Con él A los fines De que Los estudiantes Puedan conocer La vida De este prócer Fíjate El general Gregorio Luperón Fue considerado Un antillanista El padre Del antillanismo En la República Dominicana ¿Por qué? Porque el general Gregorio Luperón Fue muy solidario Con líderes De Puerto Rico Como el doctor Emeterio Betances Y también Como el gran Educador De la Santilla El maestro Eugenio María De Hostos Fue amigo De José Martí Amigo del Generalísimo Máximo Gómez Y muchos próceres De Puerto Rico Y de Cuba Entonces Dice precisamente El general Perdón Eugenio María De Hostos Cuando se da cuenta Que muere El general Gregorio Luperón Estaba en Chile Y por qué Hostos Estaba en Chile Porque Él dijo Que él No iba A estar En la República Dominicana Estando en la República Dominicana Dirigida por un Déspota Como Ulises Pero tú sabes Que Hostos Fue quien hizo Todas las reformas En materia educativa En la República Dominicana Fue el creador De la escuela La normal En el año 1884 Pero que precisamente En el gobierno Del general Gregorio Luperón Es donde se le da Empuje a la educación En el siglo XIX En la República Dominicana Y que dijo El maestro A su regreso En el año 1899 Cuando ya había Fallecido Gregorio Luperón Él fue A Puerto Plata Donde precisamente Conoció Por primera vez A Gregorio Luperón En el año 1875 Que se lo presenta Federico Enrique Carvajal Federico Enrique Carvajal El hermano De Francisco Enrique Carvajal El hermano mayor Pancho Como le llamaban A Francisco Enrique Carvajal El doctor Emeterio Betances Llegan A la casa Del general Gregorio Luperón Y ahí Ahí conoce Hostos A Luperón Que Rodríguez Rodríguez de Morici Escribió un texto Hostos y Luperón Y lo explica Muy bien Entonces A su regreso Él llega A Puerto Plata Como te dije Anteriormente En el año 1899 Porque el presidente Juan Isidro Jiménez Que fue el que gobernó El país A la muerte De Ulises Jero Entonces Él dice En Puerto Plata Aquí En la brisa Del mar Donde se Construyó Un ideal Un día Entre dominicanos Puerto riqueños Y cubanos Y dice Por aquí pasó Martí Por aquí pasó Luperón Por aquí pasó Betances Y sigue Diciendo La grandeza Del prócer Gregorio Luperón En la construcción De un ideal Junto a él Porque juntos Formaron una escuela Llamada La educadora Y desde ahí Ellos iban Educando Ellos iban Siendo solidarios Cosa que le trajo Muchos problemas Porque había Un presidente Puerto plateño Llamado Ignacio María González Que Era contrario A ellos Porque tenía Mucho celo Con el general Gregorio Luperón Y quiso En un momento dado Que no Cerrara el Periódico El Antillano Que dirigía Eugenio María de Hostos Y después La dos Antillas Que también Él dirigía Y hubo Mucha contradicción Entre ellos Más sin embargo Todo eso Se pudo resolver Porque en un momento dado El liderazgo Del general Gregorio Luperón Fue tan fuerte Que Y organizaciones Del Cibao Se levantaron E hicieron Que Ignacio María González Reduciara A la presidencia De la república Se impusieron Entonces Bueno Interesantísimo Señores Hemos tenido Cátedra Sobre historia Dominicana Gracias a este Magistral Intelectual Y amigo mío Muchísimas gracias De verdad que sí Ya se acabó el tiempo Ya se acabó el tiempo Porque yo pensaba Que íbamos a abordar Lo que Porque fíjate que pasa Y excusame brevemente Tú sabes Judith Que el nombre De padre De la segunda república Ha traído Entre algunos Intelectuales Alguna crítica Y yo Sí Vamos a ver Tenemos tiempo ¿Verdad? Vamos ¿Por qué? Vamos a ver eso Vamos a ver la crítica Porque Algunos No le dan el mérito Que el general Gregorio Luperón Tuvo Y ¿Cuáles son las razones Por las cuales Yo le coloqué El título De padre De la segunda república? Número uno Fue el más destacado En las gestas Restauradoras Fue La figura Que más se destacó Y por eso Los mismos Restauradores Le tuvieron Mucho respeto Y entendían Que él era La figura Principal De esa época Y número dos Aparte de las tantas Cosas que hizo El general Buenaventura Báez Que no debió Llevar el título De general Nunca Porque no tuvo Nunca Ninguna batalla Quiso anexar La república Dominicana A los Estados Unidos Y él Fue el que Más combatió Durante La administración Del general Buenaventura Báez Los propósitos Antinacionales De Buenaventura Báez Le escribe Una carta Al presidente Ulises Gran Presidente De los Estados Unidos Y le hace saber Que por más pequeño Que sea un país Él no podía pensar Que podía ser borrado Como las huellas En la arena Del mar Con Lo propósito Que tenía Precisamente Buenaventura Báez Y que quiso Convencerlo Pero se le cayó En el Senado Norteamericano El deseo Que tenía Entonces Este hombre Judith Este prócer Este líder Este hombre Extraordinario Que tuvo Al morir En diferentes Oportunidades Tiene mérito Para ser Padre De la Segunda República Porque si la Primera República Fue malograda Con la anexión Entonces Yo no voy A quitarle Mérito A nadie Pero si Entendemos Que él Tiene Mérito De sobra Para llamarse Padre De la Segunda República Y esas son Las razones Por las cuales Nosotros Estamos dando A conocer La obra Y queremos Por demás Que realicemos Una cruzada Patriótica Entre buenos Dominicanos Para que los Buenos Dominicanos Entiendan Que el 8 De septiembre Debe de ser Un día De fiesta Nacional Recordando La memoria La vida Ejemplar De un Extraordinario Prócer De la Segunda República Llamado Gregorio Luperón Completamente De acuerdo Contigo Gracias Completamente De acuerdo Contigo Muchísimas Gracias Recuerda Que este Programa Está A tu Entera Disposición Gracias A ti Por darme La oportunidad Porque Déjame Decirte No había Explicado En ningún Otro Medio Las razones Por las cuales El libro Se llama Gregorio Luperón Padre De la Segunda República Y no podía Ser En otro Lugar De una Joven Que adoro Y la quiero Como a una hija Eso es así Usted Que el cariño Es muy Gracias Muchísimas Gracias Señores Ustedes No se muevan Que sigue Más Del contenido De migración Con Judith Siga nuestro canal De YouTube Judith Félix Y podrá ver Este y todo El contenido De nuestros Programas No lo olvides Visita nuestro canal Judith Félix En YouTube Para que veas Todos nuestros Programas Para mí Nelly Rent Car Es lo mejor A la hora De elegir Un vehículo Y alquilarlo En Nelly Nuestra preocupación De cada día Es servirle mejor Para eso Contamos Con mayor Oferta En todo el año Más variedad De vehículos Para diferentes Usos Mejores coberturas De protecciones Mayor facilidad Para recibir O devolver El vehículo Que incluye El traslado Del cliente Más oficinas De alquiler Tenemos oficinas En Distrito Nacional Dos en la zona oriental Megacentro San Vicente De Paúl Santiago Baní Y Bávaro En los aeropuertos También tenemos En las Américas En el aeropuerto De Punta Cana Del Cibao Y el de Puerto Plata Mejores propuestas En las diferentes Modalidades De alquiler Diario Semanal Mensual O Leasing Más facilidades De pago En reservaciones Pudiendo hacer Hasta en cuatro Pagos Tu reservación Mayor nivel De comunicación Para los clientes Con disponibilidad De Wi-Fi O sea Que tenemos De todo Llámanos Y comprobarás Por qué Nelly Somos movilidad Para reservaciones 809-687-7997 O visite Nuestra página web NellyRat.com Nelly Rencar Lo mejor Seguros Patria 45 años Ofreciendo Las mejores opciones En seguros Para vehículos Personales Negocios Viajes Y repatriación Y nuestro servicio Ezequial Vital Últimas atenciones Tú Lo tuyo Y los tuyos Asegúralos Compatria La compañía De mayor prestigio Y tradición En seguros De República Dominicana Para más información Visita nuestra página web SegurosPatria.com Y se parte De nuestra gran familia De asegurados La Fundación La Fundación Sila Osuna Hechos no palabras Y líderes comunitarios Y sociales De la comunidad De Pantoja Acordaron Trabajar juntos Por la solución De los problemas Puntuales Que les afectan Durante un encuentro En el residencial Villas de Pantoja Encabezado Por el presidente Y vicepresidenta De la Fundación Sila Osuna General Jorge Radamés Sorrilla Osuna Y su esposa Rosagna González De Sorrilla Los comunitarios Expusieron Los múltiples Problemas Que les afectan A los fines De que por mediación De la fundación Puedan causarse La solución Ante las autoridades Competentes Sorrilla Osuna Explicó Que el plan De acción Comunitaria Que impulsa La fundación Está enraizado En la colectividad Por considerar Que la lucha conjunta Tiende a dejar Mejores resultados Dijo Que está demostrado Que el éxito En las exigencias Comunitarias Y sociales Viene determinado Por la unión De acciones Para esos fines Y que la fundación Sila Osuna Sirve de canal Intermediario O facilitador En el proceso Para lograr Los objetivos Que se han trazado Franklin White Coordinador de apoyo Externo Destacó la preocupación Del general Sorrilla Osuna De acercarse A las comunidades A los fines De que en esta Alianza estratégica Con los líderes Comunitarios Y sociales Pueda servirle De soporte En la canalización De la solución A sus problemas En Soluciones JC Te solucionamos Todo tipo De problemas Con tu vehículo Hacemos el traspaso De tu matrícula En 24 horas Corrección de chasis Cambio de color Pérdida de placa Y duplicados De matrícula Todo esto En 24 horas Soluciones JC Comuníquese con nosotros Al teléfono 809-710-8216 Siga nuestro canal De YouTube Judith Félix Y podrá ver Este y todo El contenido De nuestros programas No lo olvides Visita nuestro canal Judith Félix En YouTube Para que veas Todos nuestros programas A continuación Nuestro segmento interactivo Hablando con mi gente Hola amigos Su segmento Hablando con mi gente Recuerden llamar Y escribir Y yo voy a estar Respondiendo Todas sus inquietudes Bueno señores Que podemos decir Al respecto Ganó Donald Trump Es una realidad Hay que aceptarla No es quizá La realidad Que hubiésemos querido La mayoría Verdad De latinos De hispanos Pero ya es una realidad Y por ende Tenemos que darle Pues el voto De confianza Hay mucho miedo Ahora mismo En la comunidad latina Mucho miedo En los indocumentados Que se encuentran En los Estados Unidos Porque pues Pudieran pensar En que van a ser Deportados De manera masiva Lo que si es seguro Es que Donald Trump Ha publicado En esta semana A lo largo De esta semana Pues que va a deportar A unos 3 millones De indocumentados Que tienen antecedentes Criminales No se le puede decir Que no Porque son personas Que han cometido Delitos graves Y pues ni modo Lo que les toca Legalmente Es la deportación Sin embargo No sabemos Que va a pasar O que va a decir El o que va a plantear Dentro de su plan Migratorio De lo que significa La deportación Del resto De esos indocumentados Que carecen De antecedentes Criminales No sabemos Lo que va a pasar Hay muchas personas También que Que tienen miedo Con las visas Norteamericanas Si van a tener Más restricciones A partir de enero Si no es así Si se va a eliminar La visa H1B Que es la visa De trabajo Si no se va a eliminar Si van a venir Más restricciones O menos restricciones Para las visas De inversionistas Todavía es muy pronto Para pues Determinar Que va a pasar Y que va a hacer Trump En su gobierno Lo que nos toca Es esperar Y como siempre Ustedes van a estar Pues manteniéndose Informados Aquí en este programa Realmente fue un golpe Muy duro Para toda la comunidad Hispana Sin embargo Hay que aceptarlo ¿Dónde vino El problema? Hillary Clinton Esta semana Ha publicado Y ha dicho ¿Verdad? Feacientemente Que después de Pensar Y darle mente A todas las cosas Pues ha llegado A la conclusión Que el FBI Es el responsable De que ella No ganara Las elecciones Porque infundió Duda Dentro de La comunidad No hispana Sino los americanos Netos Esos blancos Que quizás No tienen un nivel Alto de estudio Pues fueron los que Definitivamente Decidieron Estas elecciones Que fueron un 73% Nos preguntamos ¿Cómo Hillary Pasándole a Donald Trump Con más votos ¿Cómo Hillary Sacando más votos Le gana a Donald Trump? Bueno Porque el sistema Oigan bien El sistema Dio como ganador A Donald Trump Sin embargo El país Eligió a Hillary Clinton Eso tiene que ver Con los colegios Electorales En los Estados Unidos Por ejemplo Un estado Que tenga 3 millones De votantes En los colegios Electorales Pues representa 10 votos Los otros estados Representan 4 votos 3 votos 2 votos Y en esos estados Grandes Donald Trump Pues ganó Sin embargo Hillary gana En California Y en Nueva York Que son El California Es el estado Más grande De los Estados Unidos Y Nueva York También Para que ustedes Vean la diferencia A pesar de Hillary Haber sacado Más votos Que Donald Trump Donald Trump Gana Porque el sistema Electoral De los Estados Unidos Es completamente Diferente A lo que es América Latina Vamos a ver Que pasará Dios nos agarre Confesados Vamos a orarle Mucho Para que las políticas Migratorias No sean tan duras Como él lo ha dicho Durante el resto De su campaña Hasta el final Que a nivel comercial Pues tampoco Afecte tanto Porque como vimos Al otro día De las elecciones Bajó De repente La bolsa cayó ¿Verdad? En los Estados Unidos Y por ende Pues su nivel Adquisitivo Vamos a ver Lo que va a pasar Vamos a esperar Es muy pronto Todavía para decir Una cosa u otra Lo único que ha dicho Donald Trump Es que 3 millones De indocumentados Van para afuera Y son los indocumentados Que tienen Antecedentes criminales Que yo no lo veo mal Yo no lo veo mal Porque si usted Cometió un delito Dentro de un país Y ese delito es grave Usted debe ser deportado A su país Luego de que usted cumpla Yo no lo veo mal Ahora bien Esos indocumentados Que son la gran mayoría Que ya se han fajado A trabajar Que han generado Taxes Impuestos Para que la economía Se regenere Pues yo entiendo Que más allá De premiarlos Por haber entrado Indocumentado Pues se le premie Con una residencia Con un permiso especial Ya que han dado Tanto Por ese país Esperemos a ver Qué va a pasar Y como siempre Ustedes lo sabrán Aquí primero Hola buenas Buenas Estás en el aire Me escuchas Aquí no tengo retorno Sí Hola ¿Qué tal? ¿Tu nombre De dónde llamas? Bien Gracias Bendiciones Amén Muchísimas gracias ¿De dónde llamas? De Santiago De Santiago Cuéntame cómo te puedo ayudar Sí licenciada Este Hace unos cuatro días Más o menos Me llegó Yo estoy pedida Por mi papá Desde el 2010 Resulta que Hace cuatro días Me llegó un documento Que me dice Que la NBC Case number Y el invoice Y el number Entonces yo quiero saber Qué es este papel ¿Y qué dice? ¿Qué te dice el documento Del Centro Nacional de Visas? ¿Es lo primero que te llega? ¿Después que tu papá te pidió? ¿Diga? ¿Es lo primero que te llega? No, no, no Yo creo que este es el último Porque me han llegado varios ya ¿Y ya tú completaste el caso? ¿Ya tú enviaste todos los pagos? Todos los documentos Ajá Mi papá envió los pagos Y después que envió los pagos Fue que me llegó este Entonces yo quisiera saber Qué tiempo me resta Y si usted me puede dar Una dirección Donde yo pueda saber Cómo va mi caso Mira Lo primero es que tengo que ver El documento que tienes en la mano Yo presumo Por lo que tú me dices Que es el preaviso Ellos te están mandando A pedir ahí Una serie de documentos Biográficos tuyos Como tu carta Tu acta de nacimiento El acta de nacimiento De tu padre Entre otras cosas Papel de no antecedentes penales Todo eso tiene que estar Legalizado Traducido Debidamente Para poder ser enviado allá Y entonces luego de que eso Se complete Es cuando Te asignan la cita A partir de que te llega El preaviso Más o menos En unos seis meses más Te asignan La cita Ok Ok De todos modos Yo tengo que ver eso Tú me llamas Desde Santo Domingo Desde Santiago Desde Santiago Entonces mira El jueves yo voy a estar Por Santiago Ajá Entonces ahí está El número en pantalla 809-583-379 379 Anótalo Para que hagas tu cita Y me lleves ese documento Porque para estar segura Tengo que verlo Ok Ok Pero presumo Que es eso ¿Está bien? Pues muchísimas gracias A tu orden Vámonos con la llamadita Hola Buenas noches Lucenciada ¿Cómo se está bien? Bien gracias ¿Dónde llamas? Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Cuéntame ¿Cómo te puedo ayudar? Mi licenciada Yo quiero saber Mi mamá Es residente De Estados Unidos Ella hizo una petición Me hizo una petición En el 2011 ¿2011? ¿En qué año están trabajando? ¿Tú eres soltero Hijo de residente? Sí 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 Licenciada Soltero Están trabajando Con el 2010 Ahora mismo O sea que si hacen Todo bien Mira Si llenan los formularios Correctamente Si los pagos Son hechos En la dirección Correcta Permiso Todos los documentos Están traducidos La aceptación No sé cómo que le dicen La aceptación Sí Nunca me llegó Papel Entonces aproximadamente En un año Ya vas a tener Tu entrevista Ok No te desesperes Que el que espera Lo mucho Espera lo poco Vámonos con otro Vámonos con el Instagram ¿Verdad? El Facebook El Facebook Adelante Bueno Iris Como que está Iris como dicen Popularmente Está chiva Como que no No cree mucho En la palabra De ese hombre Fíjate Si es como me dices Que para él Poder declarar A la niña Como ciudadana Americana Ante el consulado De los Estados Unidos La sección consular La división De ciudadanos americanos Él debe venir aquí Al país Ok Y debe declararla Ante el consul Tiene que hacer Un procedimiento especial No es así A lo loco De que yo la declare En la oficialía Y ella por eso Es americana No, 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 no Tiene que cumplir Con los requisitos De presencia física Que establece la ley INA Por sus siglas En inglés Que es la ley De inmigración Y nacionalidad De los Estados Unidos Así que Si él hizo Todo eso Entonces es posible Que lo que te esté diciendo Sea verdad Si él no lo hizo Pues no lo creo Bien El portal de inmigración De Canadá Colapsó Señores El día 9 De este mes Por pues El triunfo De Donald Trump La gente está buscando Como emigrar a Canadá Canadá es un país Pues tan Tan fabuloso Tan maravilloso Que yo quiero Antes de seguir Tomando las llamadas Pues presentarles Esta experiencia Que vivió Que vivió Mi hermana Millie Félix Que se encuentra Viviendo allá En En Cánada Ella vive Desde hace dos años En Cánada Y pues La verdad Es que ella Quiso Pues hacer Partícipe A todos mis clientes Y a toda la gente Que nos sigue De su experiencia Vamos a ver Lo que colocamos En Instagram Más adelante Para que ustedes Vean Qué diferencia Y qué gente Tan buena Hay en Cánada Veamos Esto fue lo que me pasó Esta tarde Estaba en el supermercado Comprando un pastel Para miembros De la familia Que nos visitan Desde Alemania Cuando estaba En la fila Para pagar Una pareja Me dice No te preocupes Ya pagamos Por tu pastel Yo con la boca abierta Les digo No ¿Qué? ¿Por qué? Y esta fue su respuesta Estamos viendo Que le estás dando La bienvenida A Canadá A alguien Este es un país Que acepta A los que nos visitan Con mucho amor Alegría Y respeto Así que por favor Disfruta el pastel Con tu familia Y amigos Y pasa una noche Genial Yo quedé maravillada No tenía palabras Para agradecer Tan precioso gesto De amor y humildad Me chocó tanto También debido A la situación Que se vive Ahora mismo En los Estados Unidos Esto me ayudó A ver La gran diferencia En la mentalidad De los americanos Y los canadienses La verdad Siento que no podría Estar viviendo En mejor lugar Que este Canadá Increíble La benevolencia De los canadienses Welcome to Canada Fíjense que Que bien Que bien se siente Que porque estés Comprando un bizcocho Pues La gente vea Wow Le está dando La bienvenida A Canadá Y miren Que bonito Es esto De estos canadienses Hacia mi hermana Que es una inmigrante ¿Verdad? Y aunque está legalmente Y tiene todos sus papeles En regla Pues no deja de ser Satisfactorio De la diferencia Que existe Entre Estados Unidos Y Canadá A pesar de que Estados Unidos Pues Tiene mucha gente Buena también Y Pero a pesar De la situación En la que se encuentra Ahora electoral Y tantos Y tantas muestras Pues de racismo Que han habido Yo creo que Hay que llamar A la tolerancia Y hay que llamar Al respeto Y hay que llamar A la paz Que tristeza Que en pleno siglo XXI Estemos viendo eso Que los Estos niños Que son americanos netos Le estén diciendo A los mexicanos Aunque sean ciudadanos americanos Tú no eres ciudadano americano Tú eres un mexicano Vete a comer taco Vete a tu país Te vamos a quitar La ciudadanía Y que estos Entonces latinos Por otro lado Empiecen a molestar A los norteamericanos Por lo mismo Entonces entiendo Que hay que hacer Un llamado a la paz Ambos partidos Tanto Donald Trump Como Hillary Tanto los demócratas Como los republicanos Deben unirse Y evitar Este tipo De flagelo Que está afectando A los más vulnerables Que son nuestros niños Al futuro De un país Que es en los Estados Unidos Vámonos con la llamadita Hola buenas Hola Hola buenas Que tal De donde llamas Desde Santiago Santiago Como te puedo ayudar Para preguntarle Que tiempo dura El viaje De ciudadano Madre Madre Ciudadana Si Pidiendo a su hijo Menor o mayor Mayor Soltero o casado Soltera Siete años Aproximadamente Es el tiempo De duración Ok A partir del momento En que te pidieron El tiempo de duración Es de siete años Aproximadamente A mi me comenzaron En el En el dos mil trece Febrero de dos mil trece Febrero de dos mil trece Bueno pues entonces Hay que contar Más o menos Para el dos mil diecinueve Si todo sigue bien Señores No sabemos Que va a pasar Ahora No tenemos Ni idea No quiero irme En contra Pero tampoco a favor Porque no sabemos Hasta que llegamos Hasta que llegamos Muchísimas gracias Por el favor De su sintonía Gracias a ustedes Pues por De verdad Estar fiel ahí Recuerden El compromiso Todos los domingos A las siete de la noche Por Telerradio América Canal doce y cuarenta y cinco Recuerden también Que tenemos oficinas En Santo Domingo Santiago EIWE Y si te perdes El programa Puedes verlo A partir de este momento Por nuestra página web JudithFelixRD Hasta la próxima Si Dios lo permite